Oye, dime, ¿dónde andabas tú? ¿Dónde estás? Eres perduda y a vida me mudas tu amor Por tu loca juventud, el mundo echado a perder Ya no te puedo creer Tenía que ser así, no eres el alma Del guaguaco, con la señal de la Santa Cruz Que todo se acabó Rumbero, 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 rumbero Rumbero, 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 rumbero y molina de nuevo grabando Rumbero, 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 rumbero La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la